¡Guau! Y esta belleza. ¿Tienes mucho? Sí, hace una hora. Disculpa. El ramo de la última vez era más pequeño. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue? Tendremos un palacio. Ajá. Y tú serás la reina en esa casa. ¿Y? Y toda esta ciudad caerá a tus pies. Solo dame un poco de tiempo y les demostraré a todos que soy el mejor. Ya verás que así será. Yo misma puedo ver el mundo. Y esta ciudad caerá a mis pies como una mestiza. ¿Algo más? Mira. ¿Esto es lo que querías? Ahora deja que todo fluya. El diamante es real. Llévatelo. No uso esos juguetes. En la escuela nunca estudiabas. Las cosas no hacen a las personas. Tómalo. Que lo tomes, te digo. Ponlo en el dedo. Para que todos sepan que te lo di yo y que ahora eres mi novia. ¿Qué? ¿Tu novia? ¿Quién te crees? ¿Qué es, huérfana estúpida? Ponte el anillo. No tienes clase ni nada. Ponte el anillo. Ven acá. Ven acá. ¿Querías comprarme, no? Yo salgo con quien quiero. No estoy en venta. ¿Entiendes? Quédate con tu cristal. No necesito nada de ti. Te arrepentirás, perra. Te arrepentirás, asquerosa. Hola, Nia. Hola, preciosa. Hola. Estás loca. No conoces a Vladimir. Es un insecto. Está bien que no sea él, pero a ninguno te conviene. Una mujer necesita apoyo, protección. Yo soy mi propio apoyo y protección. Ay, defensora. ¿Cuántas pedidas de mano te hicieron este año? Pues, no sé. No llevo la cuenta. Pero yo sí. Seis. A mí, ninguna. Bueno, queremos que sea de un gran amor, ¿verdad? Claro, Masha. Así es. Y no soy culpable de que se me crucen solo niños. Mirarlos de arriba hacia abajo no es interesante. No quiero eso. Que todo no sea como sea. Que todo sea como yo quiero. Como yo quiero. Ahí va. Es esa. Que no quede huella de nada. ¿Entendieron? Esto es para que lo hagan bien y... Entendido. Para que no lo olvide en su vida. Se acordará. Niña hermosa. Alto, espera. Espera, por favor. No estoy en la cola. Estoy detrás de tu belleza. Dame unas monedas. Quiero cerveza. Y algo más. Aquí tienes. Ay, vaya. Tan rápido. Aquí tienes. Ya que eres tan amable, ¿por qué no nos conocemos mejor? ¿Para qué heriste a ese buen chico? Él te trajo un anillo. ¿Y ahora qué? ¿Nos arrepentimos? ¿Pedimos perdón? Te voy ya. Quédate quieta, maldita. Quieta. Muchachos. ¿Qué están haciendo, eh? No te muevas. Oye tú, sigue tu camino. Tenemos algo personal aquí. Fuera de aquí. Acuéstate, no te muevas. ¡Suéltame! ¡Cuidado! Tenemos que llamar a la policía. No, no, no. Se lo pido sin policías, por favor. Usted lo hizo muy bien. Gracias. En realidad pronto seré policía. Estoy estudiando en la facultad. Debemos llamar. Ah, sí. Venga. Yo vivo cerca de aquí. Por aquí, venga. Yo vivo muy cerca de aquí. Es horrible. Vámonos rápido, ya. ¿No estamos despertando a nadie? ¿Padre, su esposo? No estoy casada. Y mis padres hace siete años que no están. Pues aquí está el teléfono. Tome asiento y llame. Gracias. Voy a quitar esto. Voy a preparar un té. Hola, hola, policía. Por favor, una patrulla. ¿Qué calle? Ah, Klienova. Ah, calle Klienova. Sí, robo Yataki. Ajá, gracias. No tenga miedo. Esto está húmedo. Y le va a arder un poco. No se preocupe. Solo es algo simple. Estoy agradecida. Y, por cierto, estoy estudiando medicina. En el tercer año. Ah. ¿Quiere un poco de té? Prefiero café. Si usted lo pide, también es posible café. Me iré pronto. Lo estoy aburriendo. No entiende mis chistes. Es verdad. Dos policías somos tontos. Eso es verdad. Ya llegó la policía. Ya me voy. ¿Y el café? ¿Será la próxima? Sí. Sabina Andrey Ivanovich. Así que tu nombre es Andrey. ¿Ya tuviste algún Andrey? No. Entonces lo habrá. Masha, tal vez sea una estupidez, pero me parece que él es algo especial. Sucedió un milagro. Te enamoraste y te salvó como en una novela medieval, ¿verdad? Tranquila. Solo dije que pienso que él es algo especial. Masha, averigua todo sobre él. ¿Por qué Andrey Ivanovich no ha venido, papá? ¿Él prometió venir? Bueno, es que tiene clases hasta tarde. Estará sentado en la biblioteca. Mira, hablando del rey de Roma. Siempre sé que es él cuando toca. Papá, la abriré yo misma. Hola. Pasa. Buenas noches, tío Pasha. Buenas noches. Ella te estaba esperando. ¿Sí? Estaré solo un rato. Para saber qué pasa con los detenidos. No, 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 no me sirvas. Sí, al parecer los contrataron. Quien lo hizo no dicen, tienen miedo. Y la chica Anya, con su temperamento, no quiso ir a la comisaría. Yo ya no puedo ayudarla. Ella vive sola. Tiene enemigos. Se calla como una prisionera de guerra. Lo resolveré yo misma, dice. ¿La conoces, es tu amiga? La vi por primera vez ahí. Es muy bella. Búscate una de esas, pero su carácter... Lo principal en una mujer es que su carácter sea cariñoso. El alma es lo más importante, ¿no? No escuches, Natasha. Es demasiado pronto para ti. Sírvele un poco de té. No, tío Pasez, ya me voy, ya me voy. ¿Pastel? Siéntate, igual que tu padre. Decía, no quiero y punto. Tu padre, Andrus, era exactamente igual. No, y no molesten. Nunca tenía palabras de más. Sí, no lo recuerdo. Pero yo lo recuerdo. Servimos juntos diez años. Y al bandido también lo recuerdo, ese que lo envió al otro mundo. Oye, Andrus, mañana iremos a una misión importante. ¿Vienes con nosotros? Bueno, como pasante. Sí, quiero. Entonces, estamos de acuerdo. ¿Verdad? Claro. Sí. Bueno, tomemos un poco. Eso es. ¿Tomemos un poco? Sí, sí, está bien. ¿Quieres pastel? Gracias, no quiero pastel. Su padre murió. Trabaja en la policía. Estudiante con honores. Vive con su madre. No sale con nadie todavía. Salta del paracaídas. Por ahora es todo. Bien hecho, Masha. Puedes trabajar como detective privado. No es para mí, sino para mi mamá. Por cierto, ellos estudiaron juntos. Oye, qué orejón está, ¿eh? Bueno, es todo. Él será mío. Vamos. Ahí están. Desde hace tiempo los busco. Androids, tú solo mira. Quédate aquí. No te metas al alboroto. ¡No se muevan! ¡Manos a la cabeza! ¡No se muevan! ¡Ey! ¡Alto! ¡Que te detengas! ¡Ay! ¡Cachorros! ¡Androch, qué pasa! ¡Te dije que no te metieron! ¿Y ahora? Te cansaste de vivir, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Tío Pasha! ¡Arréstalo! Eres un psicópata. Mi cabeza está en juego por ti, Andrews. Aún no eres nuestro empleado, estás como practicante. Y ya estás con una herida de combate. Bueno, ¿te duele? Duele, tío Pasha, pero no mucho. He estado vigilando a esta escoria hace mucho tiempo. Y estos siete kilos de droga solo en un apartamento. ¿Dónde habrá más escondido? Son basura de nuestra ciudad. Son muchísimos. Parece que no los atrapamos y no los atrapamos. Siempre estamos ocupados. Pero ellos, como demonios de la caja de Pandora, salen y salen. A la mierda este trabajo. Tranquilo, Tío Pasha. ¿Me permite? No, es inútil, Andrews. Los aplastamos poco a poco. Los presionamos. Usted dijo, tío Pasha, que recuerda a ese tipo. El que mató a mi padre. Tiene miles de nombres y apellidos. Es un maestro. En lo suyo, su nariz es tan... afilada, golpeada. Fue boxeador en el pasado. Su madre... Dice que lo vio después en la ciudad y como serpiente se va de las manos. No se me escapará, tío Pasha. Solo deme tiempo. Bueno, Andrews, comerás aquí. ¿A dónde más? Vamos, come, come. Ella se esforzó para ti. Papá, ¿por qué lo dices? Ahora sírvele tú. Oh, Dios se enfadó. Natasha parece estar enamorada, enamorada de ti. Mira, hijo, no le prestes atención. Ella es todavía... es pequeña. Sí, una niña. Pero tú ya tienes novia, ¿no? ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Hazlo, suéltate! No, tío Pasha. ¡Hazlo, suéltate! ¿Me esperabas? No. ¿Me reconociste? Sí. Ten. Lo dejaste en mi casa. Gracias. Bueno, me voy. Te acompaño. Yo soy valiente, me iré sola. No, no la dejaré ir tan fácilmente. No tengas miedo, saldré a la carretera y tomaré un taxi. ¿Y eso? ¿La bala de un bandido? Sí, pero no es importante. De todos modos, la acompañaré. ¿Cómo supo dónde vivo? Unas buenas personas me dijeron. Ajá. ¡Oh! 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 Bueno, ¿y después? ¿Después qué? Caminamos hasta las cinco de la mañana. No me di cuenta cuándo pasó el tiempo. ¡Estás enamorada! ¡Te enamoraste! Es como estar a solas conmigo misma. Él siente todo, entiende todo. Es mágico. ¿Te ha leído poesía? No, no es poeta y eso es bueno. No me gusta la poesía. ¿Quién hizo la primera cita? ¿Tú qué crees? Claro que él. ¿Y dónde? En la Lenina. Es típico y eso irrita. ¿Qué importa donde sea? Así es con él. Pero no todo es tan banal como piensas. Ahí le espera una sorpresa. ¿Cuál? Ahora lo sabrás. Acompáñame, vamos. Yo solo un rato me iré enseguida. Tenemos que llamar a un taxi. No hay necesidad de llamar a nadie. Son tan insignificantes. Si encontráramos a su líder, las ganancias de la importación de las drogas son innumerables. Las venden en las discotecas. Son unos perros. Sí, las venden a los mocosos. ¿Por qué miras tu reloj? ¿Tienes una cita? Adivino. Por supuesto. Y ayer decías que el amor no era tu canción. Bueno, eso fue ayer. Ahora es hoy. De veras que rápido. Aquí está. La tripulación ya está aquí. ¿Qué tripulación? Vamos, 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 vamos. ¿Tienes dinero para flores? No, no hace falta. ¿Cree que necesito flores? ¡Claro! Es lo usual. Ni siquiera se discute. Gracias. ¿Qué planeaste ahora? Dímelo. Lo verás tú misma. Hola. Salud. Por favor. Gracias. Sí. Tome. Tome, por favor. 250. Gracias. ¿Su cambio? Deme algunas amarillas. ¡Deténgase, deténgase! Hola, mis amores. ¡Hola, mis amores! Aquí estás por primera vez y yo no. Ella está experimentando con nosotros, como conejillos de indias. ¡He sido un tonto! Nos cuenta como ovejas y se va. ¿Anya también te invitó? No, estoy esperando a mi novia. No, estoy esperando a mi novia. Sí, ¿y qué? Te felicito si no mientes. Creo que es mejor ser el primero para una mujer fea que el último para una bella. Natacha, prepara un té, por favor. Sí, ahora mismo. Así que la cita no se dio. Como dicen ahora, un plantón, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿La chica no llegó? No había ninguna chica, tío Pasha. Solo me pareció. Sí, eso sucede. Ahora vuelvo. ¿Qué haces? No lo entiendes. Él no tiene... Así lo quiero. ¿A quién le importa? Ya la mitad del instituto te considera una víbora. ¿Por qué necesitas cien admiradores cuando hay una persona normal? Quiero que esta persona normal me admire, que se dé cuenta de que no soy como las demás. Qué tonta eres. Lo arruinas todo. ¿Crees que si eres hermosa, entonces siempre te van a perdonar? Sí, soy una tonta, una víbora, una loca. Pero por eso mismo seré amada. Cualquiera, menos por él. ¿Apostamos? No voy a discutir. Odio hablar de esto contigo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Lo siento. Tengo alergia al champán. La tengo desde niña. ¡Anya! ¡Anya, detente! ¡Anya! ¡Anya, detente! No entiendo. Pedí prestado el coche. Le tomé el traje a mi amigo. 500 rublos por champaña. 550. ¿Cómo que 550? Eso cuesta la champaña. 550 rublos. ¿Por qué 550? Antes costaba 500. No inventes. No pagaré todo eso. ¡Masha! ¡Espera, Masha! ¡Masha! ¡Masha! No te preocupes. Se resolverá. Todo estará bien. Y tú ya vete. Tu madre te espera. Me iré, tío Pasha. Andrush. Estas flores serán para ella, ¿verdad? Para ti. ¿Sí? Viniste en vano. Hoy no te acompañaré. ¿Me perdonas? No. ¿De verdad no me vas a perdonar? Es un tema cerrado. Oh. Para mí es un principio. Es mi regla. ¿Y no puedes hacer una excepción? No. Tonterías. Las reglas fueron hechas para romperlas. Vete a casa. ¿Y si no me voy? Entonces me voy yo. Te arrepentirás. André, ¿y te arrepentirás? ¿Me oyes? Todo será como yo quiero. ¡André! Andrus, ¿quién es esa que grita ahí? Mamá, vete a dormir. Está borracha, ¿verdad? ¿Qué hace aquí gritando debajo de las ventanas? ¿La conoces? No, ¿de dónde? Ella sabe tu nombre. ¿Quién es? Andrus. Mamá, no la conozco. Es todo. Vámonos. Se han vuelto completamente locos. Gritar de noche bajo las ventanas. Ajá. André, André, ¡sal! Masha, espera, Masha. Oye, ¿por qué estás tan preocupada? No estoy destruyendo tu felicidad. Esto es algo personal. Tienes mucha energía. Si fuera para fines pacíficos. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? No te interesa nada, excepto manipular a la gente. Gran titiritera, no sirves para estudiar. Apenas tienes la mínima nota. Ofendiste a una buena persona y quieres que te pida perdón. Hola, Ania. ¡Embuista! Hola. ¿Te has puesto a pensar alguna vez o solo piensas en ti? Yo pienso, pienso, Masha. Pienso que eres mi mejor amiga. Pero por alguna razón, en lugar de ayudarme, solo escucho tus sermones y me hierve la cabeza. Mejor me voy. Compañeros, mi mejor amiga, Masha Nesterova, por alguna razón me abandona en tiempos difíciles. Díganle que está equivocada. Ania, ¿para qué necesitas a Masha si estoy yo? Fuera de aquí. Ves, Ania, tus amores te explican que no necesitas a Masha. Masha, realmente te necesito. Debes ayudarme. Escucha, Zenia, tu primo, ¿es instructor en la escuela de paracaidistas? Llévame con él. Quiero saltar con Andrei. ¿Le tienes miedo a las alturas? ¿Yo? No, no le tengo miedo a nada. Espera. ¿Me perdonas? Perdonada. ¿Me ayudas? Te ayudo, bájate. Que no todo sea como sea, que todo sea como yo quiero. Prepárense. ¿Ya están todos listos? ¡Sí! Perdón. Sí. Ay, qué miedo. ¿Qué ha hecho esto? ¿Qué estás haciendo aquí? Es que tenía ganas de volar. No saltarás. ¿Quién te dio permiso? Alexei Víctorovich. ¿Quién? Rápido. Fuimos al cine con él. Sí que estás loca. Ay, qué miedo. Me perdonarás, si no voy a saltar y nunca he saltado antes. Sí. Vamos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Soy gordo, feo, y a las chicas no les gusto. Pero el dinero llega a mis palmas, se adhiere. Bueno, debe haber al menos algún consuelo en esta maldita vida. Perdiste, Sergey. Estoy muy feliz de tener este honor. Gracias. Nuestro húdalo fue visto en un billar. Tiene hambre de juegos, es astuto como el diablo. ¿Sabes? Intentaré saber a través de mis muchachos cómo pasó de bandido a empresario y por qué lleva un apellido diferente. Si quieres, ven conmigo. ¿O tienes prisa? Tengo prisa. ¿Vas a casa? Con Ania. ¿Irás con la niña de tus ojos? Apruebo tu elección, pero mira, cuando una mujer es muy bonita, ella es seis veces más astuta que de costumbre. No, ella no es así. Ella es... ¿Es única? Es única. Diablos. Escucho. Gennady, buenas tardes. Soy Gushin. Habla más rápido. Estoy ocupado. No, rápido no se puede. Es una cuestión muy seria que debe ser abordada. Gushin, no me asustes. No hago más que resolver problemas difíciles. ¿A qué hora te acostaste ayer? Yo a las tres. Resolví un problema para el futuro. Estuve en una reunión. Gushin, ¿sabes lo difícil que es ser jefe? Me da pena mi hígado. Habla más rápido que estoy conduciendo, ¿sí? Esto no se puede decir por teléfono. ¿Cuándo estarás en tu oficina? Ah, en una hora, ¿sí? Ahí estaré. Buenas. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? ¿No estás feliz? No, no estoy feliz. Vete. Pues yo sí. ¿Qué quieres aquí? Ah. Hablar. No. Pero bueno, tú, Gushin, has perdido la cabeza por completo. La historia de Vanya Sabin ha sido enterrada durante mucho tiempo. Y ahora no vale la pena sacarla. Después de todo, ese bastardo anda libre. Ha llegado de nuevo hasta nuestra zona. Su apellido es diferente, pero la cara es la misma. Lo reconocí. ¿Y si te equivocas? ¿Qué piensas? Hay mucha gente que se parece, ¿ah? Según sus documentos, él es udalob ser gay, capitalino, empresario. Tiene muchos amigos respetables. Muchos de ellos están en gobernación. Se lleva excelente con ellos y lo sé con certeza. No importa cuánto tiempo pase, él es un criminal y juré luchar contra ellos. No enciendas tu temperamento. No. No todo es tan simple como te parece. Entonces, en esta historia, ¿cómo te puedo ayudar? Lo harás tú mismo, hazlo. Pero será peor para ti. Oh, Gennady. Te conozco desde el quinto grado y sigues siendo el mismo. Estás temblando como la última liebre. Eres repugnante. No seas grosero. ¡Suéltame! ¡Mete! ¡Suéltame! ¿Qué crees que no sé? ¿Que tú me denunciaste con la policía? Yo no te denuncié. Fuera de aquí. Entonces, ¿qué leí? ¿Qué leí? No te olvides que el investigador Colia es mi amigo. Así es que no vayas más con la policía. Tú no vas a ordenarme. ¡Fuera de aquí! Yo mismo decido a dónde ir y a dónde enviarte. Ven acá. ¿Qué? ¿Quieres ver tu cara salpicada con ácido en la calle por accidente? ¿Eso quieres? ¿Y que nadie pueda probar nada? ¿Qué crees que no sé con quién estás saliendo? O lo dejas o te mato. No sabes cuánto te odio. ¿Qué te pasa? Quiero casarme contigo, es todo. Y que todo sea como antes. Que seamos como la gente. Sí, y tengamos mucho amor. Habrá una boda y... ¡Ven acá! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Avá, vá, vá! ¡Avá! 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 ¡Qué pesadilla! ¡Anya, abre, por favor! ¡Anya! ¡Abre la puerta! ¡Anya! ¡Anya! ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¡Anya! 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 ¡Suscríbete! ¡Sergéi Sergeyevich! Buenas tardes, pero no creo que nos conozcamos. Así es, señor. No nos conocemos en esta vida, pero en la otra sí. ¿Sabes, señor mayor? Tengo una vida y, en mi opinión, usted nunca ha sido parte de ella. ¿Está en esta ciudad por primera vez? ¿Qué es esto, un interrogatorio? ¿Bajo qué causa y con qué derecho? Mayor Gushing, de la policía. Ah, recuerdo su cara. La vi en el tablero de honor, los mejores de este lugar. Ustedes, desde los tiempos soviéticos, siguen conservando anacronismos. Es gracioso. Yo también me reiría contigo, pero no hay de qué. Solo te diré esto, señor Sergeyei Sergeyevich. Sobre el asesinato de Vania Sabin, un amigo mío en esta ciudad, muchos lo recuerdan. Especialmente yo. Te tomaré del culo, te atraparé. Incluso si eres Petro, Posidorov, te lo prometo. Sabe que, Mayor, mejor váyase por las buenas y no me amenace. Chicos, el camarada Mayor se irá solo. ¿Verdad? Me iré. Pero volveré por ti, te lo aseguro. Yo mismo resolveré este caso. Y eso es todo lo que te diré. No me ha gustado nada este mayor. No debieron colgarlo en el tablero de honor. Sí, lo entiendo, señor Sergeyei. La comprensión es algo valioso. Y la precisión, por cierto, también. ¿Qué? Hola. Buenas. ¿A quién busca? Bueno, a ti, por supuesto. Soy Nina Sabina, la madre de Andrush. Y he venido a hablar. ¿Me permites? Sí, por supuesto, pase. ¿Y Andrei? Andrush no vendrá. Él la envió. ¿O es por su propia iniciativa? Tiene que estudiar. Para alimentarnos. Él no tiene padre. Gasta todo en ti. ¿Qué es lo que quiere de mí? Lo sé todo. Vivimos aquí. Nos conocen todos. Vas a tener muchos Andrush. ¿Sabes? Decenas, cientos. ¿Por qué lo necesitas? Usted cree los chismes. No, le creo más a mis ojos. Pues creo que no podremos hablar. Le diré algo. Andrei aún no lo sabe. Vamos a tener un bebé. Su nieto, por cierto, señora Nina. ¿Qué? Lo que escucho. Y voy a tener a este bebé a pesar de todo. Porque amo a Andrei y lo haré por él. ¿Y también amabas a Vladimir? ¿Y luego lo volviste invadido? No es así. Él está bien. Lo dieron de alta del hospital el mismo día. Y todo es culpa suya. Ay, niña. Eres astuta. Soy como soy. No tengo nada más que decirle. Estás arruinando su vida. Y ahora, si quieres saber, él fue quien me envió aquí. El mismo Andrush. Y él no vendrá aquí nunca más. No vendrá. ¿Eres el hijo? Sí. Te diré honestamente que ya no hay nada que hacer. Despídete de tu papá antes de que sea demasiado tarde. No. Tío Pasha. Recuerda. Fueron ellos. Tu coche. Digan lo que digan ellos. Fue él. Udalov. A tu padre y a mí. Lo encontraré. Te lo prometo, Tío Pasha. No dejes a Natasha, por favor. Mi hermana no podrá con ella. Y tú al menos mantén. Lo siento. Es todo. Vámonos. Es todo. Vámonos. Vámonos. Ya, ya, es todo. Ya. Quieres engañar a mi hijo con tu embarazo, pero no te resultará. ¿Cómo se atreve? Sí, me atrevo. Sé lo que dicen sobre ti. Es mejor que no vuelvas a ver a mi hijo. ¿Oíste? Nunca más. Eso lo veremos. ¿Ella dijo eso? Sí. ¿Tú la corriste? Sí. ¿Él no ha regresado? No. Castígalo cuando vuelva. Su madre no debe involucrarse en tu relación. ¡Masha! ¡Masha! Ya son las tres. ¡Vamos! ¿Quién es? Él nos está siguiendo desde hace una semana. Pensé que te seguía a ti como siempre. Y no te imaginas, me invitó a una cita. Se llama Oleg. Es un año mayor que nosotras. Me fue y me invitaron por primera vez. Nos vemos después. ¿Qué, Eve? Yo quiero estar sola. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gennady Petrovich, antes de morir, me dijo de quién era ese coche. Detenga a Údalo. Esto es obra suya. Cálmate. No recuperarás a Pasha. Los hombres buenos mueren a veces en vano. Escúchame. Pasha te lo contó todo antes de su muerte. Sí. Tal vez estaba delirando. Quizá lo estaba soñando. Ahora, amigo, no puedes probar nada. Gennady Petrovich no estaba delirando. No estaba delirando. ¿Qué? ¿Creías que ya no nos veríamos? ¿Qué quieres? Hablar. ¿De qué? Lo estoy retirando mi denuncia. Acabo de enterar de lo de Ania. ¿Por qué tanta amabilidad? ¿Qué quieres? ¿Qué? Ella está embarazada, ¿no? Es mío. Es lo más probable. ¿Qué piensas? ¿Que voy a denunciar a la madre de mi hijo? No. No. Mientes. ¡Mientes! No es la verdad. Quería decir la verdad por primera vez en mi vida. Como adultos. Resuélvanlo ustedes. Yo me voy. ¿Por qué no me lo dijiste que ese hijo es de Vladimir? ¿Tuviste miedo? ¿Por qué te callas? ¿No quieres hablar? No. Si tú le crees más a él, no. Es que yo te amo. Puedo perdonarte todo. ¿Qué tendrías que perdonarme? Gracias por haber venido. El otro día, tu madre me lo dijo todo. ¿Cuándo? No hay necesidad de que finjas. Yo lo comprendí. Mi hijo es asunto mío. Vete. No. No me iré. Vete. No me iré mientras no logremos hablar normalmente y me digas toda la verdad de lo que pasa. La verdad. Está bien. Es hijo de Vladimir. A ti te utilicé para encubrirlo. Después de todo, eres amable, correcto, honesto. Hasta el hartazgo. Pero yo nunca te amé. Ahora sí, fuera de aquí. No me iré. Oye, ¿qué haces aquí? Apenas te encontré. Vi a Andrei y no tenía buena cara. ¿Se pelearon o qué? No. ¿Cómo que no? Habla. Esa persona ya no existe para mí. No seas tonta. Hay un niño. ¿Qué harás sola con él? Tampoco habrá un bebé. ¿Cómo puedes decir eso? Es mi vida. Son mis problemas. Yo misma los resuelvo. No, Anya. Esta no es tu vida, sino la vida de otra persona. No tienes derecho a controlarla. Esta persona aún no ha nacido. ¿Qué? Sí, este es un lugar bendito. Los niños nacen aquí, así que no tienen nada que hacer. Esperen. Sí. Doctora María, aquí hay un tal Udalof que la está buscando. ¿Quién? Estoy ocupada. Dice que viene del ayuntamiento. ¿Lo va a recibir? Ah, claro. Déjalo pasar. Le llamo luego. Están esperando. Gracias. ¿Cómo esperaba nuestro encuentro, María Sergeyevna? Permítame. Udalof Sergei. Buenas tardes. Mucho gusto. Me lo recomendaron, pero no sé en qué puedo ayudarlo. Le explicaré de la manera más detallada posible. Conversaremos mucho. ¿Puedo sentarme? Sí, por supuesto, sí. Muchas gracias. Le escucho. Pasha era nuestro camarada. Mi compañero. Sí. Simplemente un gran tipo. Es una pena. Mañana me reuniré con el departamento. Están trabajando operativamente. Averiguaré qué se encontraron en las huellas. Luego te cuento. Te mantendré informada. ¿Usted es su hermana? Sí. Vine a acompañar a Natasha. Sí, es horrible. Simplemente horrible. Y ahora, ¿gustan que los lleve a algún lugar? No. No, gracias. Está bien. Si pasa algo, llámenme. Les ayudaré. Mis condolencias. Andrush, ¿por qué no te quedaste con Natasha? Iré a visitarla mañana. De todos modos, está sola. Pero podrías estar con ella un poco más. Da pena la niña. No es una extraña para nosotros. Mamá, dime la verdad. ¿Para qué fuiste a ver a Anya? ¿Anya? ¿Cuál Anya? No mientas. ¿Para qué fuiste? Ay, tendrás miles como Anya, hijo. Ella estuvo con media ciudad. Me lo agradecerás después. Estoy segura. No lo haré, mamá. No te lo voy a decir. ¿Le estás gritando a tu madre? Yo no le dije nada a ella. Solo quería saber la verdad. Tú no eres el único que sale feliz de su casa por las mañanas. Andrush, espera. Andrush. Esta es la situación en términos generales. Que yo sepa, hay muchos niños abandonados. Sí, sí. Lamentablemente es así. Sí, el otro día una niña de 16 dio a Alus. ¿Cómo es posible que vaya a ser madre? Le dimos de alta y en una semana ya en la discoteca. El niño abandonado y solo. Ay, Dios. Una vecina recogió el bebé. Sobrevivió milagrosamente de hipotermia. El tiempo esa noche era bajo cero. Todavía está en cuidados intensivos. Lo cuidamos. ¿Esta madre fue privada de la patria potestad? Sí, debería, pero no puedo confirmarlo. Aquí hay dos de su misma edad. Ellas rechazaron a los recién nacidos. Necesitan terminar la escuela. Ya ve lo que pasa. Por un lado, decenas, cientos de niños abandonados. Y por otro lado, miles de familias sin hijos que sueñan con su bebé, pero no pueden tenerlo. Ajá. Mi agencia se encargará de esto, ya que brinda ayuda a estas familias sin hijos. Ah. La documentación es muy larga. Una cosa muy complicada, especialmente porque nosotros... ¿Qué? Trabajamos principalmente con socios extranjeros. Sí. Soy un patriota, pero si evalúas obriamente la situación, entonces comprenda que puede darle a un bebé abandonado un pobre orfanato ruso. Sí, sí, lo entiendo. Nada. Sí. He vivido ya mucho tiempo en Europa y a veces me encuentro en el trabajo con nuestros pupilos. Algunas veces, por casualidad, no creerá. Mi corazón se alegra. Los niños están vestidos, con zapatos. Son felices. Sí, sí. María Sergiana tiene una reunión. Todos en las salas de espera sepultan. Ay, la he entretenido durante tanto tiempo. Doctora María, ¿podríamos continuar la conversación en otro ambiente esta noche? ¿Paso por usted, digamos, a las cinco en punto? Sí, por supuesto. De acuerdo. No le digo adiós. Espéreme. Espéreme. Pero ya tenía… cu Walking bible. Bueno. ¿Cuántos años cumplidos? Veintiuno. ¿Tiempo? ¿Qué? Tiempo de embarazo, le pregunto. Ah, cinco semanas. ¿Tuviste hepatitis? Creo que no. Claro que no. Allá cámbiate la bata y las zapatillas. Es que no traje pantuflas. ¿Tú viniste a hacer un aborto o a esta sala a bailar? ¿Cuándo te vas? Me voy mañana. Pero depende de ti si volveré a esta ciudad y con qué frecuencia lo haga. Nadie me impide combinar los negocios y la alegría de hablar. Por ejemplo, contigo. Sergueri. Oiga, espere, ¿usted fuma? Sí. Le acompaño. ¿Dónde fuman aquí? No sé. Es mi primera vez. Igual yo. Y ojalá la última. ¿Cómo está después de todo? Bueno, vamos por la escalera negra. Tal vez ahí se pueda. Es mágico. ¿Sabes? Es que nunca he tenido una bailada tan romántica. Honestamente, yo tampoco. Ay, ya. Mira cómo bailan esos dos. Amores para todas las edades. Parece que ya están casi viejitos. Eres graciosa, Masha. ¿Cómo que son viejos? Él tiene 50 años. Y a ella le falta. Como un genio determinas la edad. Para mí, todos después de los 35, aproximadamente son de la misma categoría. Si no son tan viejos como mi abuela, en realidad tiene 68. ¡Oh! ¿Me la presentas? ¿A mi abuela? Lo dices como si te interesara ella. Masha, solo tú me interesas. Bebe agua, bebe. No estoy bromeando. Nos conocemos solo unos días. Te he estado observando durante un mes entero. Verás, nos conocemos desde hace muy pocos días, pero... Pero... Yo contigo me casaría felizmente. ¿Qué? ¿Qué te fumaste? Nunca nadie me había dicho esto. Todos los jóvenes que conozco se enamoran de Ania. Ella es muy bella. Ella es tan... realmente... extraordinaria. También vi a Ania. Bueno, cuando te seguía. Te diré esto. Ania es una mujer perteneciente a la raza amazónica. Tales hombres son divinizados. Pero... para casarse, lo siento. Nadie querría vivir con Ania. Es como estar en un barril de pólvora. ¿Y a quién le gusta estar en un barril de pólvora? A nadie, Masha. En realidad soy Verónica. Me dicen Vera. Usted es Ana Coroleoba, lo sé. Vive a dos casas de la mía. ¿Y qué más sabes, Verónica? Dicen que haces citas con diez tipos a la vez en la misma calle. Luego te vas y cuentas quién vino y quién no. Solía contar. Ahora no me importa. Mire. Venga aquí. La gata ha parido. Venga a verlos. Usted y yo. Dos tontas. ¿Para qué? Tú eres la tonta. ¿No tiene cigarrillos? No, no, no. Lo siento. Lo siento. ¿Andrush? ¿Puedo estar contigo? Pasa. Mi tía Shuru se ha ido. Estoy sola. Tengo mucho miedo. Pasa. ¿A dónde vas? ¿Estás loca? Mañana el médico te dejará ir y te irás como nueva. Déjeme ir. Se lo suplico, por favor. Déjeme ir. Asustarás a todos. Ve a tu cama. Estarás aquí dos días más para que no haya complicaciones. No me va a pasar nada. Déjeme ir a casa. Te dije que vayas. Déjeme ir. Déjeme ir. Tienes que estar en cama. Está loca. Estúpida. Ay. Tú me elegirás una familia adecuada para mí, ¿verdad? Que los padres de los niños sean decentes y saludables. Tú sabes todo mejor que yo. Solo ten cuidado. Es muy confidencial. Es un asunto delicado. Tú lo entiendes. Tenemos dos orfanatos. La directora en realidad es mi amiga. Encontraré una salida para la otra. También hay tres maternidades. Donde hay rechazados. Solo ven más seguido, Sergey. ¿Quién es? Adelante. ¿Tú? ¿Qué quieres? ¿Y Andre? ¿Dónde está? Se fue a casa de los Gushin. Hay un funeral hoy, ¿oíste? No. ¿Por qué lo buscas todo el tiempo? No conoces su vida. Ella tenía un capricho. Y Andrew fue a verla a medianoche. Está con su novia. Natasha es su novia. Y Pavel era casi como un padre. No le creo. ¿Me oye? No le creo. Le diré todo. Él será mío de todos modos. Todo será como yo quiera. No me asustes, por favor. No deberías... andar de noche buscando hombres ajenos. Dios, he perdido por completo la cabeza. Tengo que irme. Tranquila, hay tiempo. Ella tiene que correr. ¿Sabes? Antes no pensaba que podría suceder. ¿Mm? Cuando era niña pensaba que era posible. Hace una semana no lo creía. Que pasara conmigo. Sergito. Tú y yo en realidad somos viejos. Masha, para. Hay que seguir disfrutando de la vida. No lo entiendes, somos almas gemelas que se encuentran rara vez. Y si la vida nos da una oportunidad, esta debe ser tratada como un regalo del destino. En alguna película decían esto. La vida es corta. Tienes que aprovecharla. ¿Hay que aprovecharla? ¿Qué piensas? ¿Cómo aprovecharla? Ven aquí. ¿Aprovecharla? Oleg, me siento muy bien contigo, pero por favor, vámonos. Masha, dime honestamente. ¿De verdad tienes prisa? Nunca miento, Yania tampoco. Por favor, dime quién es ella en tu vida para que sea tan importante. Masha. Nunca te atrevas a decir eso. Si quieres que más adelante sigamos hablando, Anya es mi amiga más cercana después de mamá. Ella no vino hoy a la universidad y no me contesta. Masha, si quieres iré contigo. Andrush, perdona a tu madre. Ella quiere... Lo mejor, no te desea ningún mal. Perdóname. Discúlpame, es que me siento... Si quieres llorar, llora, Andrush. Y... Y... ¡Ah! ¿Son los mismos? No lo sé. Espera. No puedes quedarte aquí. Irás a casa con nosotros. Vámonos. Ve. Vámonos. Vámonos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Vámonos. Tsss, tsss. ¡Más rápido! No, no puede ser. Ania, Ania. Toma su mano, ¡tú eres médico! Ania, querida, todo estará bien. ¿Dónde estoy? Creo que en el paraíso. ¿Esta es tu primera vez? Sí. Fue un milagro, los tendones no se vieron afectados, ¿sabes? En general, te diré un secreto. No es la forma más moderna de acabar con tu vida. Eres hermosa. Debes vivir. Vivir, ser feliz y alegre, ¿sabes? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Además, cuando salgas de aquí, te invitaré a cenar. Me da igual. Al menos no me estás rechazando. Y sí, debo advertirte que... soy todo un mujeriego. Muchas gracias. Por ti. Gracias. ¿De qué? ¿Tienes muy buena condición? Tú sola te salvaste. Bueno, ahora puedes contarme por qué lo hiciste. Nunca se lo voy a contar a nadie. Eso sucedió en mi otra vida. Me encantan los secretos, especialmente de las mujeres. Por órdenes superiores, su caso está cerrado. El auto que atropelló a su padre no fue encontrado. No hay testigos. Así son las cosas, señorita. Natasha, sal, por favor. Por favor. Espérame aquí. Está bien. ¿Cómo fue posible que cerraran el caso? ¿Cómo fue posible? Yo testifiqué. Mi tío antes de su muerte me dijo de quién era el auto. ¿Qué, no me cree? ¿O sus palabras no las cree? Andrey, no grites. El asesino de mi padre nunca fue encontrado. Murió en la calle por hemorragia en el estómago. ¿De quién era el cuchillo? Tampoco lo aclararon. Mi tío Pasha se enteró y supo que también fue Udalov. Y usted lo sabe. ¡Usted lo sabe! No soy quien soy. Los amigos de Udalov están en la cima. Hace poco vino a nuestra ciudad, pero todos los jefes lo conocen. Él lo sabe. Estás libre. Ajá. Andrey, yo entiendo todo. Solo que hay que dejarlo tal y como está. No lo perdonaría. Y tampoco la chica que está allá afuera. No me perdonará, ¿sí? No lo hará. ¿Quieres que yo sea el próximo? ¿Sí? ¿Sabes que tengo tres que se sientan a la mesa y el cuarto está en camino? Mi esposa está embarazada. Allá arriba tienen sus juegos. Solo que yo no entro ahí. Ahí los generales deciden qué hacer. No soy nadie para ellos. Resulta que ahora quieres que me muera. Así es. ¿Sabes qué, Andrey? Cásate con Natasha. ¿Por qué no? Ella es buena y te ama. Tus hijos serían el pequeño Vania o Pasha en honor a los padres y a nuestros valientes. ¿Entiendes? Eso es importante. ¿Qué? Lo que oíste. No se puede vivir con venganza. Todo es imposible. Ni con la ira tampoco se debe. La vida hay que construirla y seguir y seguir. ¿Lo entendí? No tengo nada más que hablar. Ay, Ania, necesito... confesarte una cosa porque creo que debes casarte conmigo. Un mal chiste. No es un chiste. Eres atractiva. Yo soy todo un galán. ¿Para qué perder el tiempo? No bebas. Además, no estás casada y no creo tener ningún problema con él. Y dicen que una mujer hermosa puede decorar cualquier cuadro. Y a mí me encantaría que tú decoraras el cuadro de mi casa, de nuestra casa. ¿Te parece bien? ¿Y eres ambiciosa? Sí. Y no soportas bailar al ritmo de otra persona. Y... Acepta. Seremos la pareja ideal. Pero no nos amamos. ¿Quién dijo que no es tan importante? Discúlpame, pero por ahora no te importaría estar con él. ¿Eres listo? ¿Y sí, Nico? Un poco, pero me gustas. Necesito una esposa como tú que sea hermosa, inteligente e independiente. Y el amor es un sentimiento que se interpone en el camino. Por ejemplo, quiero mi clínica y tú me ayudarías. ¿Verdad? Una de ellas casi está de acuerdo. Trataré de persuadir a la segunda, ajá. Creo que si le das dinero el problema se resolverá. Inteligente María, eres insustituible. Mi gente irá a verte y te darán lo que necesites. Oye, te extraño mucho. Yo también. Ay, bueno, todavía levanto pasiones. ¿Por qué lo haces? Lo conoces apenas hace dos semanas. Sí, ni siquiera recuerdo su rostro de memoria. Huyamos y dejemos todo. Lo harás como Julia Roberts, la novia fugitiva. Será genial, te encantan las bromas. No me iré más, ya no escaparé. Y de veras, me gusta el vestido. Nada más. Es muy poco. Suficiente para mí. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Muchas felicidades! Por favor. ¿Qué ves? ¡Anya! ¡Anya! ¿Quién es ese? ¿De dónde es este? ¡Felicidades! Gracias. Se acabó largo de aquí. ¡No hagas esto! ¡Felicidades! No lo hagas. ¡Adelante, avance! En mi opinión, no valió la pena haberte cortado las venas por él. Ahora empezará todo. Oye, ¿no has cambiado de opinión? No. Buenos días, queridos novios e invitados. Estamos aquí para celebrar el enlace matrimonial de... Karalova Ann Dimitrevna y Gardé Maxine Víktrovich. Estimados novios, este día... unen sus vidas en este enlace matrimonial inesperado para ustedes. Acepta como esposa, le pido que responda al novio. Sí. Acepta como esposo, por favor, responda a la novia. ¡Anya! ¡Anya! ¿Novia? Sí. Como signo de amor y devoción, les pido que intercambien los anillos. Ahora usted puede besar a la novia. ¡Qué bien! 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 Queridos esposos, en el camino del amor llegaron a este lugar, uniendo sus destinos para formar una familia. A partir de ahora son marido y mujer. Conserven el regalo de sus primeros días felices. Hoy es el día más hermoso del evento más inolvidable en sus vidas. Crear una familia es el comienzo de una buena unión de dos corazones que se aman. A partir de este día irán por la vida de la mano, experimentando juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, dentro de un mes podemos empezar. Sin problema, siempre y cuando haya dinero. Dinero habrá... ¿Y tú qué querías? Ha pasado tanto tiempo. Él también necesita seguir con su vida. Sí, lo entiendo. Lo entiendo todo, Masha. La mente lo entiende, pero el corazón no. Gracias. ¿Pero qué más quieres? ¿Tienes un hogar? ¿Un marido? ¿Tu marido tiene una clínica? ¿Tienes un negocio? Es un negocio. Yo solo le ayudo. ¿Te parece poco? Al parecer, vivo de sus intereses. Trabajo como un burro para esa clínica. Entonces, está bien. Max te valora mucho. Deja de pensar en el tal André. Hay una frase, lo que se hace, se hace para bien. Eso lo dicen los débiles para tranquilizarse. Y yo no quiero ser una de ellos. Gracias. 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 ¿Por qué no te embarazas? Max en realidad sería un buen padre. Él y tú juntos siendo padres. Sería genial. Fui al hospital a ver al doctor. ¿Qué te dijo? Dijo Masha que nunca podré tener hijos. Hola. Buenas tardes, doctor. Diga. Necesito tener una charla seria con usted. ¿Podría apresurarse? Tengo hambre. Y preséntese, por favor. ¿No me reconoces? Soy Batirov. Se trata de tu clínica, Maxim. ¿Puedes ir a Moscú? Y hay buenos especialistas, nuevas tecnologías. No puedo, Masha. Y no lo necesito. Por eso deberías haber empezado. ¿Y qué necesitas, Ania? Necesitaba al bebé de André. Pero tú misma lo... Basta ya de eso. Creo que has olvidado el trato que teníamos desde el principio. Es una pena que un médico a esa edad ya tenga problemas de memoria. Max está comprando un terreno en las afueras. Construiremos nuestro sanatorio. Necesitamos inversionistas. Max está aquí. Yo me voy. ¿Sabes qué es lo más interesante? Tú no le haces el bien a la gente porque le des lo mejor, sino porque te aburres. Vamos, abróchate. Adiós. Importa los resultados y no la razón. ¿Por qué me está amenazando? No es que diga que no. Más vale que no. Espero que no hayas olvidado cómo conseguimos el dinero para tu edificio. Es que nos estamos expandiendo. Hemos pedido nuevos costos en equipo, de diagnóstico. Es complicado. Así que la clínica está teniendo dificultades temporales. Y la verdad, necesito más tiempo, señor. Mmm. Las dificultades de la clínica son tus problemas. Tienes obligaciones, tienes que cumplirlas. Veo que no estás contento con el tono de la pregunta, ¿verdad? Lo estoy. Adoptada por una familia americana, Vika Gorbunuba, niña de siete años, fue hospitalizada ayer. El cuerpo de la niña presentaba rasguños y moretones, signos de maltrato por parte de sus padres adoptivos. Encerrada en el... Basta, ya no puedo más. La niña pasó... ¿Qué pasa? El fútbol está por empezar. Andrush. Prométeme que si no podemos tener nuestros propios hijos, vamos a adoptar. ¿Qué cosas dices? Tendremos hijos. Ayúdame a colgarla. Vamos. Andrush. Dime la verdad. Te casaste conmigo porque mi papá... o porque... Ania. ¿Qué tienes? Me casé contigo porque tú eres... ¿Tú? Vamos. ¿De verdad? Adiós. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se acabó. Me están pidiendo el dinero. Es mucho dinero. Tenemos que vender el terreno del sanatorio. Tonterías. Puedo convencerlos. ¿Estás loca? ¿Sabes de qué estás hablando? Claro que no puedes convencerlos. ¿Crees que vendiéndote como...? No me grites. Dame un par de días. Piénsalo. Será tu tercer bebé. ¿Cómo lo alimentarás? Pero si ya es tarde para abortar. Usted lo sabe. ¿O cómo lo haré? Que Dios nos ayude. ¿Les ayudará? Si tu marido bebe mucho. Hace un año. Ahora está mejor. Señor, de verdad que no sé qué hacer. No encuentro ninguna solución. Yo tengo una, y muy buena. Escúchame atentamente y no me respondas. Es por el bien de tu bebé y por tu bien. Él tiene que nacer sí o sí. Señor Alexander, ha venido Ania. Viniste por tu cuenta. ¿No te da miedo? ¿Quieres vino? Bien hecho, niña. Esta es la clase de mujer que tiene un baboso como él. ¿Él no quiere pagar y te envió a ti o qué? Tiene dificultades temporales. Claro, un terreno caro, una casa recién reparada. Renovada. No viviremos en un establo. Tú tienes que comer y beber oro. Te lo dije hace un año cuando nos conocimos. Solo que tu marido tiene que preocuparse por eso. Un hombre tiene que ser cariñoso. Aquí vemos todo lo contrario. Entiende que me preocupo por ti. Gracias. ¿Más vino? Además, cuando abrimos la clínica hace un año, teníamos bien claro cómo íbamos a repartir los beneficios de la misma. No me meto en su contabilidad. Mientes. Miento. ¿Cuánto quiere obtener y cuándo? Pero, sin eso, ¿no? ¿Y por qué no? Porque no lo acordamos hace un año. No recuerdo nada. ¿Quieres una prórroga? ¿Una prórroga del pago? Sí, lo quiero por un año y sin intereses. Sí, es mucho para pensar. Pero tú también piénsatelo, piénsatelo bien. Hola. Sergey. La he convencido. ¿Qué lista eres? Haré el papeleo en una semana. Dile que se prepare, ¿sí? Por cierto, espero que no tenga problemas de salud. Está muy bien de salud. No te preocupes. La invitaremos a una conferencia sobre las nuevas tecnologías. Ah, a propósito, se me olvidó preguntar. ¿Esa vaca tiene pasaporte? Yo personalmente me ocupo de esto. Eres maravillosa y genuina. En cuanto tenga todo, estaré ahí. ¿Me esperarás? Siempre. Te mando besos. Te mando besos. ¡Gracias! ¿Qué fue lo que dijo? Por el momento nada en concreto. Es todo, venderemos el terreno. Espera. ¿Esperar qué? Ya sé lo que vas a decir, que vaya a la policía. Vladimir tiene comprada a la policía. No te pongas histérico. ¿Sabes qué? Ten en cuenta que no iré a la policía, ¿entiendes? Y recuerda, todo esto, todo esto es tu maldita culpa. Fue tu idea, la de la clínica, ¿entiendes? A fin de cuentas, todo esto es tu problema, no es el mío, ¿sí? Claro. Solo quería hacer de ti una persona. ¿Qué? Fui yo el que te salvó de la muerte hace años. ¿Y tú quieres convertirme en una mejor persona? ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees, idiota? ¿A dónde vas? ¡Ven aquí! Te encuentras con ella en el aeropuerto y la llevas al hotel. A mí no me tienen que ver. Muy bien. Como la última vez, sea amable con ella, por favor. Para que no se escape y cambie de opinión. Eso está claro. Tienen un par de días, pueden pasear. Pero no la pierdas de vista, eres la responsable. Sergué, y quiero comunicarle que... ¿Qué? Puedo trabajar para usted otros dos o tres meses. Me voy a casar. Como sea, ya no me interesa el negocio. Tengo 38 años y quiero tener una familia. Felicidades. Lo tendré en cuenta. Gracias. Sí. Ya lo he pensado. Ya lo he pensado. Hey. ¡Eh! 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 ¡Madim! ¿Cómo vas? ¡Hola! Oye, es un milagro tenerte. Visitando a las estrellas. Qué gusto verte, amigo. A ver, cuéntame. ¿Qué te cuento? Hago de Sherlock Holmes, dirijo una agencia de detectives privados, ando observando mujeres que engañan a sus maridos o maridos que engañan a sus mujeres. Por cierto, te casaste, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Un pajarito me lo contó. ¿Era por amor o por conveniencia? ¿Fue por amor, verdad? Bueno, se llama Natasha. Su padre era amigo de mi padre y ya sabes. ¿Entonces te has casado por el sentido del deber? Basta ya. Tranquilo. Ven por la noche. Te la presento. Bueno, en realidad no vengo a visitar a las estrellas, te mentí. Estoy investigando un caso muy serio. ¿Lo conoces? Él es. Entonces lo conoces. Como acordamos, todos los gastos de su alojamiento y estancia en la clínica correrán por su cuenta. Sí, por supuesto, lo recordamos. Nos gustaría saber si es posible verla y hablar con ella y platicar sobre el bebé. De verdad, no deben preocuparse por eso. El contacto es innecesario. Una vez que dé a luz, no tendrá nada que ver con el asunto. El abogado empezará a preparar los documentos de la adopción. Mi mujer tiene miedo de que ella cambie de opinión. Imposible. Como ya les había dicho, todo está perfectamente planeado. Somos profesionales. Tiene hijos. Dos. Niños totalmente normales y sanos. La razón por la que se decidió hacerlo es por problemas financieros. Es una mujer de una pequeña ciudad de la provincia. Es decente y casada. Pero por su situación actual, se vio obligada a dar este paso. Hemos estado esperando a este niño 20 años. Dicen que si para los 40 años la casa de uno no se llena de niños, se convierte en una pesadilla. Y es cierto. Y no quiero que me pase eso. Créanme, muy pronto van a tener a un hermoso bebé y nada de pesadillas. Eso se los puedo asegurar. Muy bien. Parece ser un hombre de negocios. Importa muebles exclusivos al extranjero. Pero según nuestros datos, se dedica a otra cosa. O sea. La trata de personas es mucho más rentable que los muebles exclusivos. ¿Niños? Sí. Madime, ese hombre hace 10 años no era empresario. Él fue quien mató a mi padre y al de Natasha, al parecer. Pero no tenemos pruebas. No puede ser. Pues sí puede. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Masha, me esforcé tanto para este negocio. ¿Qué pretendes? ¿Que nos quedemos arruinados? ¿Que venda esta casa, la clínica? ¿Sabes? Deja ya las lecciones de moral, de lo puro, lo bueno, lo eterno. Pero no tengo moral. ¿Y? Ay. ¿Qué pasa? Llama a Oleg. Masha. Llama a Oleg, rápido. Ahora no, por favor. Masha, espera. Ahora te llevo yo. ¿Sí? Ay. 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 Cálmate. Todo estará bien. Ve a casa. Estaré aquí vigilando. Está bien. Yo voy a dar un paseo. Llámame cuando ya... Ajá. Ania, olvidé mi celular en casa. Aunque no importa, encontraré cómo llamarte. No importa. 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 Dime, Oleg. ¡Ha dado a luz un niño! ¡Qué alegría! Y ahora... Dime, Oleg. Dime, ¿cuánto pesa? ¿A quién se parece? Peso más de 100 kilos y me parezco a mí mismo. A un gran cerdo productor. Y hablando de ti, te digo, serás la dueña de todo. Sí, así lo decidí. Yo... Sabes... que a veces también pienso... No toques a mi marido. ¿Entendido? Pero no lo he amenazado ni nada. Solo le que te ceda todos sus bienes, nada más. Será fácil y agradable comunicarme contigo. Sin ese intermediario. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Algún problema? ¿Han confundido? No, solo nos vamos al notario ahora mismo. Creo que me confundieron con alguien más. Quieto, no te muevas. Le cedes la clínica a tu mujer y te dejamos en paz. Es una maldita. Ella me tendió una trampa. Cierra la boca y métete. No, no, no lo tengo, pero... Vamos por él a tu casa. Tranquilos, por favor, no me hagan nada. Nació en esta región. No vivió aquí mucho tiempo. Obtuvo su fortuna vendiendo drogas. Antes tenía otro apellido. Obtuvo mucho dinero. Mi padre casi lo atrapa esa vez. ¿Él fue quien lo mató? Una noche. Capturaban a los bandidos. Y fue apuñalado. Murió por hemorragia sin recuperar la conciencia. ¿Y al padre de Natalia? Simplemente le atropelló un coche por la noche. Y luego... recuperó la conciencia en el hospital. Y me dijo quién fue el culpable. ¿Y sabiéndolo, no dijiste nada? Nadie me creyó, nadie. Sin coche no hay pruebas. Tampoco rastro. Luego me amenazaron para que no me metiera. Lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar. Y tú me ayudarás. ¿Me entiendes? ¿Me ayudarás? ¿De qué hablan? Quédate. Quédate con nosotros. Oye, pero qué hermosa es. Es lo más cercano que tengo. Y eso es más que la belleza. ¿Y dónde la encontraste? No fue él. Yo lo encontré. Estoy enamorada de él desde la guardería. Una historia de amor para toda la vida. Quiero ser el padrino. Soy generoso, amable y... Amable y... ¿Aún no? Es demasiado pronto aún. Bien. Por ahora no. ¿Dónde? Por allá. Búscalo. ¿Aquí no está? Siéntate. Lo buscaremos. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues espero que hayas entendido que esto va en serio. Deja de llorar. No debes. Te voy a encerrar. Y me voy. Y nada de paseos por la noche. ¿Está claro? Y si armas un escándalo, ya no saldrás de aquí. Se lo ruego. Por favor, déjeme ir. No quiero el dinero. De verdad quiero tener este bebé. Ya es tarde. Si quieres un bebé, te haces otro. Eres una yegua joven, ¿no? Debiste pensarlo antes. Si quieres algo, toca la puerta. Oye, despiértate. Aquí está tu pasaporte. Prepárate. Ni se te ocurra. Lo guardamos nosotros. Arriba. ¿A dónde vas? Necesito ir al baño. Ve, pero rápido. ¡Vamos! ¿Te falta mucho? ¿Estás ahí? ¡Maldito! Buenos días, Paul. Buenos días, señor Udalov. Sergey, cambio de opinión. Reclama que la deje ir a casa. Grita que necesita tener a ese bebé. Gritaba tanto que pensé que todo el hotel la escucharía. ¿Qué grite? ¿Y tú para qué estás? ¿No puedes callarla? Asústala. Dile que sabemos su dirección, que descuartizaremos a su marido e hijos. Sasha, despierta. Ve a dónde está ahora mismo. ¡Ya voy! que está muy. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? Dios, ayúdame. Cuando aparezca, rastrea todos sus contactos. Sé discreto, ya que él tiene demasiada protección. ¿Cómo se llamaba antes de cambiar su apellido? Prostin Sergei, nacido en 1955. Cuando esté en la capital, averiguaré cómo lo cambió. Natasha es maravillosa, valórala. ¿Lo hago? Lo haces, pero no tienes prisa para volver a casa. Yo solo quería dar un paseo. Tranquila, tranquila. No mires abajo. Sí, todo bien. Tranquila. ¿Tú puedes? Sí, sí. A ver. Sí, sí. Tranquila. Tranquila. Tranquila, tú puedes. Tranquila. ¡Alto! Se lo atrapó lo mato. Por allá. Ajá. Bastardo. Tranquila. Tranquila. ¿Te lo compras, mamá? ¿Me compraste esto? Por favor, mamá. Me lo compras, mamá. Por favor. Mis amigos lo tienes. Ándale, por favor. ¿Todo para su bebé? Sí. No, para mi ahijado. Ah. Gracias. Señorita, ¿y el cambio? ¿Las compras? Después volveré. ¿Para ti te gusta? Mira qué gracioso es. Me gusta. Es el mejor osito del mundo. El mejor osito del mundo eres tú. No, tú. ¿Te parece importante? Sí lo es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dios mío, agradezco tu infinita ayuda. Perdóname y apiádate. Soy una pecadora. ¿Puedo ayudarle en algo, señora? Ayúdeme, se lo ruego. Estoy en problemas. ¿Cuál es el problema? Necesito un teléfono. Entienda, mi familia está en peligro. Por favor, tome las cosas con calma. No le entiendo qué es lo que quiere decirme. Lo que pasa es que me van a perseguir, ellos me prometieron $3,000 dólares y tan tonta los acepté. Es que me van a matar y a mi marido, de verdad, y quitarnos a nuestros hijos. Bien, conozco, conozco bien a una persona. Él nos ayudará. Así que, por favor, espere un poco. Él vendrá para ayudarnos. ¿Está bien? Ahora tranquilícese. Todo está en manos de Dios. ¿Sí? Vuelvo pronto. Aquí espere. ¿Dónde tenías los ojos, idiota? ¿Tienes idea de lo que has hecho? Si ella se escapa, vuelve a casa y nos denuncia. ¿A dónde puede ir? Sin dinero, sin papeles y sin saber el idioma. Idiota. Anton, lleva a los niños a casa de mi madre. Ahora mismo, sin decirle a nadie. ¿Me oyes? Nos encontraremos ahí. No volveré a casa. Anton, perdóname. Por la mañana, le llevaré a la oficina de la Cruz Roja y regresará a su casa en Rusia. Puedes usar mi teléfono. No te preocupes, solo llame a tu mamá. Y ahora, te mostraré tu habitación. ¿De acuerdo? El teléfono es todo suyo. La llevaremos a una habitación donde podrá dormir. No tema nada. Llame a su madre. Buenas noches. Antelip Güell. Gracias. Gracias. Yo tengo toda la culpa. Perdóname. No me pidas perdón si lo hubieras sabido. No quiero saber nada. No. Que todo sea como yo quiero. No me pidas perdón. No me pidas perdón si lo hubieras sabido. No. Espera. Uno. Dos. Dos. Tres. ¡Uh! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En una hora en la estación, ¿sí? ¿Sí? Sí. Aquí está la mujer perdida. ¿Y tú qué haces aquí? No contestas el teléfono. Tu marido escapó. Estoy preocupado. Además, ¿quién te ha permitido hablarme de tú, eh? Se me permite cualquier cosa. Ni tú ni mi marido me interesan más. ¿Ah, sí? Tenemos su pasaporte. Llamé ayer. Quería pasarte los derechos para la clínica. Enví a buscar a Max, pero él montó un espectáculo. Y se fue en una dirección desconocida. Al parecer, piensa que nunca lo encontraré. Oye, quédate con la clínica, ¿eh? Y con la casa, si quieres. Y quédate con Max, ¿eh? Contigo incluida. A mí jamás. Nunca me volverás a ver. ¿Estás segura? Totalmente. Todos ustedes solo han sido una pesadilla. Una pesadilla repugnante. Mide tus palabras. La rebeldía no te servirá de nada. Los ojos bonitos no siempre ayudan a conseguir el objetivo. Querida niña mía. Espérame. Por favor, dime que toda la noche estuviste en la casa de Vadim y pasaste la noche con él. No. 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 No importa dónde estuviste. Lo importante es que estás en casa. Siempre estaré a la espera de tu regreso. ¿Tenemos que hablar? Sí, debemos hablar. No sé cómo explicártelo. No hace falta. Yo te entiendo sin palabras. Gracias por comprármelo. Ok. Estoy embarazada. Me enteré ayer. Estuve en la clínica mientras tú y Vadim estaban de paseo. La doctora me hizo tan feliz. Vamos a tener... ¿Por qué no dices nada? ¿No estás contento? Pero tú lo deseabas tanto. Y este así te será su juguete preferido. ¿A dónde vas? ¿Un viaje de trabajo? ¿Por qué no? Natacha, no voy a ninguna parte. ¿Así que lo sabías todo? Si quieres, me olvido de todo. Y tú olvídate de... de anoche. No puedes dejar tu trabajo, tu madre, tu hijo y a mí solo por ella. Te he dicho que no voy a ninguna parte. Iré a pagar el taxi. ¿Cuánto le debo? Dos cincuenta. Toma. Gracias, buena tarde. Suerte. Hola. 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 ¡Gracias! Llegaste tarde. Anya, no puedo irme. ¿Entonces para qué has venido? Escúchame, por favor. Estar contigo es hermoso y aterrador. ¿Sabes? Una vez leí en un libro que lo nuestro es la peor forma de amor. Estar contigo es difícil y estar sin ti es imposible. ¡Cállate ya! ¡Ella está embarazada! ¡No la puedo dejar sola! ¡Se lo prometí a su padre! ¿Y a mí no me prometiste nada? ¿Te prometí? ¡Pero en un mes estarás tú! ¡Si no te callas de una vez, disparo de nuevo! Baja el arma. Anya, baja el arma. Lo nuestro no va a funcionar. Adiós. ¡Detente! ¡Al centro! ¡Vamos! Si sientes la adrenalina en la sangre, me va a gustar, ¿eh? ¡No te asustes! ¡No te va a pasar nada! ¡Pero le dije al centro! Bueno, aquí hay solo un camino. Allá está la poli. No quiero que me vean. Iremos por Gornoe. No necesito ir a Gornoe. ¡Para! ¡Quiero salir! ¡Sin miedo al éxito, mamá! ¿Cómo que no la escuches? ¡Párate, dije! ¡Párate, rápido, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡No la dejes bajar! ¡Vamos, vamos! ¡Estás drogado! ¡Déjame bajar! ¡Te vamos a llevar al cielo, mami! ¡Quita tus garras de mí! ¡No me toques! ¡Sólo saber cómo no! ¡Déjame bajar! ¡Para el auto! ¡Cielos, mami! ¡Cuidado, una moto! ¡No lo vi, de verdad! ¡No te vayas! ¡Ven acá! ¡No te vayas! ¡Agárrala! ¡Aquí la agarro! ¡Ven acá, zorra! ¡Toma! ¡Agárrala! ¡Zorra! ¡A dónde vas! ¡A la huya! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡El auto, el auto! ¡Se lleva el auto! ¡Ábreme, ábreme! ¿A dónde crees que vas? ¡Detente! ¡Maldita, detente! ¡Ah! ¡Ah! ¡A asesina! ¡A asesina! ¡Lo mataste! ¡A asesina! ¡A asesina! ¡A asesina! ¡A asesina! La Biblia Capítulo 4 Estaba seguro de que nos veríamos nuevamente. ¿Recuerdas el cartero llama dos veces? ¿Qué cartero? ¿Quién es el cartero? Ya deja de hacerte la tonta, aunque a lo mejor no finges. Puede que en tu estado eso sea normal. ¿En qué estado? Este. Fue encontrado en el auto. Me dices que no es tuyo y que es la primera vez que lo ves. ¿Por qué te callas? Contesta. ¿Qué es eso? Esto es un polvo mágico. ¿Para qué? Basta. Es heroína. Tus amigos y tú la probaron, tomaron el auto, se fueron a las montañas y atropellaron a una persona. ¿Está vivo? Él afortunadamente sí, pero Egor, Zaharoff, no. Y tú fuiste la que le atropelló. Él murió ayer en el hospital sin recuperar la conciencia. Yo no he matado a nadie. No he matado a nadie. Tengo dos testigos. Así que ahora no quedarás impune. ¡Alexito! ¡Masha! Aquí está. Felicidades. Perdona. Dámelo. Aquí tome, por favor. Cuidado. Se parece a ti. Gracias. Muchas felicidades. Masha, amor mío, qué felicidad. Oleg, ¿dónde está Ania? Ania, ella vendrá a vernos más tarde. Ahora no puede. ¿Dónde está? ¿Ya sabes cómo le vamos a llamar? Le daremos el nombre que quieras. No soy un déspota. Apoyo la democracia. Me gusta mucho el nombre Vladimir, pero si no te gusta, podemos darle otro nombre. Vitalio, por ejemplo. No podía faltar en un día como este. Oleg, ¿dónde está? Masha, sabes, no debes ponerte nerviosa ahora. ¿Dónde está? Dímelo. En la cárcel. ¿Quién se tiene que apoyar? Pasa. Otra droga adicta. ¿Creías que por tu sonrisa y un hocico bonito te dejarían ir? Entonces te has equivocado. Yo no soy su amiga. Batyuha, Natyuha. Parece que le damos asco. No estamos a su altura. Le desagradamos. No vendemos drogas, ¿eh? No vamos en coches. No atropellamos a nadie. Caminamos como si fuéramos basura. Ustedes son basura. ¿Qué has dicho? A ver, repítelo. Yo no repito las cosas. ¿Es una broma o qué? Necesito una lección. ¡Vamos, zorra al suelo! ¿Qué pasa aquí? El suelo está resbaladizo. ¡Ups! Se cayó. No es un palacio. Resuelvan todo. Y en silencio. No hay problema. Somos niñas mayores. ¡Ella no podría hacerlo! ¡No podría! No podía, pero lo hizo. La encontraron con drogas. Y Zaharoff, el padre del fallecido, es un oligarca local. Lo sabes perfectamente. ¡Y no me grites en mi despacho! Andrei, trabajé con tu padre y te conozco desde la infancia. Pero te lo ordeno como oficial superior. ¡No te metas en este caso! Aún si la dejamos salir, el padre no la perdonará. Acabará con ella. Su único hijo y muerto. Tienes que entenderlo. Es todo. Ya vete. Largo. Y no quiero escuchar más de tus gritos. ¡Vete, dicho! ¡Masha! ¡Masha, cariño, vuelve! Haré todo lo posible. El bebé te necesita, Masha. Anya me necesita. No tiene a nadie excepto a mí. ¿Y qué hay de Max? Max ha desaparecido. Ella necesita un abogado urgentemente. Está bien, le encontraremos un abogado, te lo juro. Masha, cariño, vuelve. Igualmente no podemos visitarla. No es fácil visitar a los delincuentes. ¿Crees que Anya es una delincuente? No. Vamos, por favor. Vamos. Parece grave. Hay que llamar a una ambulancia. ¿Cómo pudiste hacer esto, idiota? ¡Sergéi! Por el amor de Dios, perdóname. No quería, no podía imaginarlo. ¡Sergéi era tan suave, tan dócil, tan miserable! No tenía nada de dinero. Ella aceptó de inmediato. No, Sergéi, lo siento. ¿Ella me ha visto? No, tranquilo. No te ha visto. ¿Cómo podría haberte visto en aquel...? ¡Sergéi, por favor! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¿Dónde está? Los vecinos dicen que no está en la ciudad. Su marido y los niños se fueron. Inmediatamente. ¡Sergéi! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¿Por qué no te vas a la cama? Ya es la una y media y tienes que madrugar. Tú, acuéstate. Andrush, lo sé todo. Lo sé, pero me callo. Porque te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Porque tú eres lo único que tengo. Te daré un bebé y después haz lo que quieras. ¿Qué cosas estás diciendo? Tu jefe no te va a ayudar con el caso de Anya. Mejor ve a hablar con el padre de Igor. Ruegale de rodillas. A ver si la perdona. Dmitry Konsastinovich. Buenas. ¿Qué quiere? Creo que ya he hecho mi declaración. Sí, pero escúcheme. Necesito hablar con ustedes. Muy importante. Es una cuestión de vida o muerte. Por favor. No voy a hablar de vida o muerte. Ayer enterré a mi hijo, Igor. Déjeme en paz. Pero, escuche. Buenos días. Pase, por favor. Gracias. ¡Quieta! ¿A dónde vas con una conmoción cerebral? Acuéstate ahora mismo. ¿O quieres volver ahora a tu celda? Ponte del lado derecho. Te aplicaré una inyección. Mira, ¿cómo te dejaron la cara? ¿Te negaste a servir a Nona? Vamos. Tienes que ser más dócil. Nunca voy a aceptar servir a nadie. Vamos, vamos, vamos. Acuéstate. No tienes que levantarte. ¿Qué importa? A lo mejor me muero antes. Me importa mi vida. Porque soy responsable por cada persona aquí. Incluso la tuya. He oído sobre tu caso. Lo que pasó con ese muchacho. Conocí a ese egor. Estudió en la misma escuela que mi hija. Un bastardo. Que Dios me perdone por hablar así sobre un difunto. ¿Por qué te has metido con él? No me metí con ellos. Ellos se metieron conmigo. No me cree, ¿verdad? El problema es que te creo. Él en la secundaria casi violó a mi hija. No le deseaba la muerte, pero yo a ti te entiendo. Y mucho. Te diré que no intentes huir. Solo quítatelo de la cabeza. Niega todas las acusaciones. Mantente firme. ¿Entendido? Que Dios te ayude. ¿Te llamas Ania? Sí. Yo soy la tía Polina. ¿Qué tal? Pues no te hemos traído por capricho, ¿lo entiendes? La situación cambió drásticamente. Ella está en la cárcel, tú aquí. Por eso negociaremos contigo. Sí, sí, claro. Lo entiendo todo. Lo entiendo. Voy a vender el terreno del sanatorio. Y todo el dinero será suyo. Está bien que lo entiendas todo. Puede quedarse con la clínica también. No, me basta el terreno. Compartirás los beneficios de la clínica. Tienes una buena odontóloga ahí, la mejor esteticista de la ciudad, tratamientos de spa. Sí, sí, es cierto. Quédate con la clínica. Solo págame a tiempo, sin retrasos ni recordatorios. Pero tendrás que divorciarte. Qué pena. Eso mismo. Estaba a punto de proponerle. Vas a ceder todos tus bienes a ti mismo y los compartiremos. Sí. ¿Quiere un coñac? Me lo traigo enseguida, ¿sí? ¿Qué vio ella en este baboso? No, no entiendo. Bueno. A su salud. Y tiene un problema de salud. Yo puedo ayudarle para iniciar algún tratamiento, ¿sí? Vengan a curarse. Y la vaca y el lobo. Y el escarabajo. Y araña. Y el osito. Chukovsky fue un buen escritor, ¿no? Ay, Bolid. Era doctor, ¿verdad? Entonces, Maxi, no tardes en divorciarte. Señor Dimitri, escúcheme, por favor. ¿De nuevo tú? Ya te dije, desaparece o llamo a seguridad. No hace falta. Solo hable conmigo, por favor. No tengo nada de qué hablar contigo. Oiga. ¿La contrató André? El señor André y Sabin no tienen nada que ver. Me contrataron sus amigos, Masha y su esposo, para que proteja sus intereses. Tiene prohibido las visitas, pero usted tiene que contarme toda la verdad. Además, tengo noticias para usted. Lamentablemente, no son buenas. No se preocupe. Ahora pocas cosas me dan miedo. Hace tiempo que no me llegan buenas noticias. Su marido pide el divorcio. Y tiene mucha prisa. Ah. ¿Entonces lo encontraron? Me dijeron que había desaparecido de la ciudad. Sí, está en la ciudad. Y parece que está muy apurado. Ah, entiendo. Vende el terreno, la clínica. Bueno, eso no lo sé. Y en cuanto a su acuerdo prenupcial, lo he estudiado. Está redactado de tal manera que... Que me quedo sin una migaja. Bueno, no importa, Irina Pavlovna. ¿Qué más? Tiene que contarme todos los detalles de aquel día en que tuvo el accidente. Y trata de recordar todo detalladamente. ¡Aquil no teziękuję! ¿Y tú? Te he buscado todo el día. No te encontraba. Andrush, Zaharovcé fue a su casa en las montañas. Papá a veces lo visitaba. Tiene una pequeña casa allí para descansar. Ve a verlo, ya preparé tus cosas. Tú quédate ahí el tiempo que necesites. Yo estaré bien. No te preocupes por mí. Muchas gracias. Lo entiendo todo, querida Raisa Petrovna, pero admita que por muy bien que trate a los niños aquí, en su distinguida institución, cada uno de ellos necesita su propia familia, un hogar y el cuidado de sus padres. Si no entiendo mal, se trata de adoptantes extranjeros. Por supuesto, y a un nivel de vida completamente diferente. La partida del niño al extranjero le da tantas oportunidades y posibilidades. Me refiero a la educación, medicina y a lo demás. Bueno, usted me entiende. Ni siquiera sé qué decirles. Lo que pasa es que Rusia está exportando demasiados niños al mundo. ¿Qué le asusta tanto, Raisa Petrovna? Bueno, ¿cómo sabremos algo del niño al otro lado del océano? El océano está lejos. Ahora hablemos de Europa. Los futuros padres de Gosha viven allá. Ajá. ¿Sabe cuánto nos asustan esos extranjeros? ¿Cuántos casos de maltrato infantil en los niños hay? Es decir, miremos la televisión. Todos estos juicios de padres adoptivos por abuso es muy... Raisa Petrovna, por favor. Es muy grave. Usted no es una abuelita ignorante y analfabeta. Es una mujer joven y hermosa, además de muy inteligente. Bueno, si quiere, hablemos en serio. ¿Usted realmente supone que no hay casos de abuso infantil en las familias rusas? Claro que hay, y muchos. Y las estadísticas son muy tristes. Solo que no se habla mucho de ello en la televisión. Sí. Al parecer tiene razón. Eso es todo. En cuanto sea posible, usted podrá ver a su amiga Masha Kruglova. Y una cosa más. Ella pidió decirle que llamó a su hijo Andrey. Dijo que esto le gustaría. Sí, sí, es verdad. En lo que se refiere a los dos que son testigos de su caso, los señores Guchín y Lipinov son amigos de Vladimir. Lamentablemente, sus testimonios son idénticos. Es obvio que se pusieron de acuerdo para incriminarla. Y no hay otros testigos. Bueno, eso es todo por hoy. Que mejore pronto. Hasta luego. Hasta luego. No tema. No planeo ninguna fuga. ¿Qué debería temer? Las rejas son resistentes. ¿Qué quería la abogada? Mi marido me pide el divorcio. ¿Es en serio? ¿Te ha dejado? En un momento como este. Qué imbécil. La verdad no lo es. Soy yo la que ha hecho muchas tonterías. Solo ahora lo entiendo. No pasa nada. Más vale tarde que nunca. No te dejaré salir de aquí. No tengas miedo. Te mantendré todo lo que pueda. Es más seguro aquí. Muchas gracias. Dios es piadoso. Ya sabes, ¿cuándo es el momento más oscuro? Antes del amanecer. Déjame la vida. Dios andadora. En ese momento. En ese momento. No se descubre nada. Todas tú. ¿Qué pasa? ¡Para! Contesta. ¿De dónde vienes? ¿Por qué me sigues a las montañas? ¿Quién eres? ¡Soy yo de nuevo, Dimitri! ¡Quería hablar con usted! ¡Por favor! ¡No dispare! ¡Hace no mucho la mujer que amo! ¡Me disparó! ¿De qué mujer me hablas? ¿Eh? Creo que ya empiezo a entenderlo. Es esa zorra que mató a mi hijo Igor. ¿Verdad? ¿Quién es por ella? ¡Adelante, dispares, si lo haces sentir mejor! Raiza Petrovna no vendrá a contarme esas historias de terror sobre el trasplante ilegal de órganos de niños, ¿verdad? No tiendo a pensar que... Hace bien en no pensar en ello. Véalo usted mismo, Raiza Petrovna. ¿Usted sabe cuánto dura un riñón extraído? No. 48 horas. El hígado, menos de 12 horas. Y el páncreas, aún menos. No más de 8 horas. Después ya no es apto para ningún tipo de trasplante, cirugía u operación. Le aseguro que la mayoría de las historias sobre estas operaciones ilegales de extracción de órganos de niños para trasplante son todas historias de terror y cuentos. Puede ser. No lo sé. Además, se equivoca al desconfiar de las agencias independientes como la mía. Trabajamos directamente con las autoridades tutelares. Tenemos empleados por todas partes y negociamos sin problemas. Usted no tiene que hacer nada especial. Solo permítanos tomar fotos de sus niños y grabar unos videos. Los mostraremos a las personas interesadas en Europa y América. Son personas muy adineradas y decentes, pero, lamentablemente, no muy felices. No tienen hijos. Quieren adoptarlos. Quieren amarlos. Y el hecho de que nuestra patria se haya convertido en el mayor exportador de niños al extranjero, ¿qué puedo decir? Tenemos más huérfanos que cualquier otro país desarrollado. Así es. Pero nuestros compatriotas tienen la preferencia para adoptar. Así debe ser. Lo entiendo. Pero dígame, ¿es siempre bueno lo que es debido? Raksha Petrovna, ¿qué es lo que nos interesa? ¿El resultado? ¿A dónde volverá a casa el niño por la tarde? ¿A un barrio de barracadas o a su propia casa con piscina y patios para jugar? Bueno, sí. Se lo repito. Mis intenciones son tan puras como la lágrima de un niño. Y una cosa más antes de que se vaya. Aquí tiene una donación por parte de nuestra agencia a su institución. ¿Sergei Sergeyevich, qué hace? Ni lo piense. ¿Qué es lo que hace? ¿Acaso ha pedido juicio? ¿Acaso ha pedido juicio? Tranquila, por favor. Los niños necesitan computadoras. Las necesitan. Entonces, aquí tiene. Compré unos juguetes y computadoras. Es para el bien de los niños. Raksha Petrovna. Los compraremos. No me iré hasta que no me haya escuchado. ¿Qué se supone que debo escuchar? ¿Cómo quieren ser felices? Tener hijos, mandarlos a la escuela. Ponerse contentos con sus notas. ¿Acaso eso debo escuchar? Tenía solo a mi hijo. ¿Lo entiendes? Lo tenía. Y ahora nunca lo volveré a ver. Y tú, hablándome del futuro, tú. Y yo lo único que tengo es el pasado. ¡Espera! ¡Espera! Me moriré aquí de tristeza, Andrei, o me suicidaré. He trabajado duro estos 20 años para ganar una fortuna. Antes era un simple ingeniero civil. Lo he logrado todo solo con mi trabajo. Con mi cabeza. Nada de conexiones del papá. Nada de eso. Pensaba... Pensaba que mi hijo seguiría mis pasos. Quería hacer su vida más fácil. Nunca le había dicho que no a nada. Si quieres un coche, aquí lo tienes. Nunca supo valorar el dinero. Cada día estaba con una chica nueva. Se reía de mí. ¿Para qué debería trabajar? No quiero. Si a ti te gusta, entonces trabaja tú. Yo me voy a relajar con mis amigos. Y este es el resultado. Mi hijo... se hizo... adicto a las drogas en el octavo grado. Primero fumaba marihuana. Después... le intentamos ayudar, llevándola a una clínica en Suiza, pero... todo fue inútil. Me alegro. Me alegro que su madre murió antes y no lo vio. Ella murió cuando Igor solo había cumplido... los cinco años. Así que estábamos los dos solos. Padre e hijo. Hijo y padre. Se acabó. Me quedé solo sin mi hijo. No más. No. Sí. Lloro un poco. Te vendrá bien. Sabes, a veces rompo a llorar. Y después... me siento mejor con esperanza. Una lágrima... al final vola las penas. Nunca lloro. La última vez que lo hice fue en el funeral de mis padres. Bueno, y... aparte de este marido tan cretino, ¿tienes a alguien? Sí. A Masha, mi amiga. Me refiero a... la familia. Había uno. El más cercano. Pero ya no. ¿Lo amabas? Lo amo. Hasta quería hijos... por primera vez en mi vida. Eres joven. Aún puedes tenerlos. ¿Dónde está tu amado ahora? No está. Tampoco tendré hijos. Tuve un aborto. Dios. Qué pecadora eres, Ania. Tú misma no entiendes lo que has hecho. Pero, ¿qué pasó con él? ¿Al que amas? Se casó. Después de que yo me casara con otro. Y tú lo hiciste para fastidiarle, claro. Puede ser. Pero al final serás solo mía. Qué tonta eres. No hay quien te castigue. Perdóname, pero creo que tú tienes la culpa de todo. Si hubieras sabido lo tonta que eras, te... te hubiera puesto las inyecciones más dolorosas y con más frecuencia. Dime, André, ¿cómo sigo con mi vida ahora? Y lo más importante, ¿para qué? ¿Tienes hijos? ¿Verdad? ¿Para qué lo pregunto? Si tú te quieres casar... Tendrás que esperar un poco para eso. Yo también quería que mi hijo se casara para tener nietos. Ya estoy casado. Pero no con la que usted cree o... con otra. Así ocurrió. Y está embarazado. Entonces no entiendo. ¿Para qué has venido aquí? ¿Qué quieres de mí? ¿Estás feliz y todo eso? Me tiene agarrado. Me tiene agarrado por el cuello. Hasta la muerte. Pero nunca me quiso. Mírate a ti. Eres atractivo. Casi igual de alto... que mi Igor. Que en paz descanse. Dime... ¿Cómo sigue tu historia de amor? Uff. Espera. Bebamos una más. No, ya está. Yo... No, no discutas. Ahora bebemos... y tú me cuentas toda la verdad. Sin brindis. Vamos. De acuerdo. Vamos. ¿Para qué? ¿Al final será mío? ¿Cómo puedes decir tal cosa? ¿Cómo puedes dedicar tu vida a eso? Déjalo. Olvídate de él. Que viva su vida como lo quiera. Tú también tienes que arreglar la tuya. Tienes que buscar una salida de esta historia. Encontrarte un nuevo marido. Uno bueno. Mientras eres joven y atractiva. Porque a los 40 años... ¿Quién te va a querer? ¿Has pensado en ello? ¿Lo has hecho? ¿En eso? Que no todo sea como sea. Que todo sea como yo quiero. Qué rara estoración, Ania. Es incorrecta. Lo importante es que me gusta. ¿Qué? Pasa. ¿Qué? ¿Descansaste en la enfermería? ¿Y si te enfermas más que la última vez? Estas cosas pasan. ¿No es así, chicas? ¿Por qué no contestas? ¿Te comieron la lengua los ratones? O tal vez te la cortaron. ¿Qué más te han cortado? ¡No! ¿Qué haces? Ni una vez más, zorra. ¿Entiendes? O te mato. ¡Ah! ¡Perra bastarda! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Udalov apareció en la capital hace 10 años. En aquel momento, su apellido era Prosh. Se casó con la viuda de un empresario. Se llamaba Eugina Lovskaya. Entonces, en medio año Lovskaya murió. Ella tenía hijos y nietos, pero ellos, cosa rara, no reclamaron la herencia. Udalov estuvo triste. Solo una semanita después se casó de nuevo con Ekaterina Udalov, a tomando de ella su apellido. Te vas a reír, pero el escenario se repitió. Vadim, no estoy para reírme, y sinceramente ni para el caso de Udalov. ¿Algo con Natasha? No, con Natasha todo está bien. Bueno, sigue. Escúchame bien. Udalov lo dejó viudo y él se ha convertido en el dueño de una fábrica de muebles finos. Empezó un negocio de muebles, pero quedó arruinado. Entonces apareció otro negocio, la trata de niños. Escúchame con atención, en tu ciudad hay una tal Olga Poshida Eva. Ellos la llevaron al extranjero para que diera el bebé a otros. Ella lo aceptó por dinero, después cambió de opinión. Entonces empezaron a amenazarla y perseguirla, para persuadirla. Si no fuera por la Cruz Roja que la ayudó, no habría aparecido en Rusia. Andrews, tu trabajo es encontrar a Poshida Eva, ¿me entiendes? El resto ya veremos cómo resolverlo. Bien. Adiós, cuídate. Tenemos declaraciones. Podemos llevar el caso a la corte. Llévenlo. ¡Qué valiente! Escucha. Tu marido te dejó para siempre. Sus antiguos patrocinadores le han dado la espalda. Sí, lo sé. Así que, deja de hacértela difícil. ¿Lo entendiste? Podría ayudarte mucho, Ania. No necesito su ayuda. ¿Ah, sí? Si fueras más lista, podría hacer muchas cosas por ti. Soy tonta. ¿Algo más? Más, más. ¿Sabes cuántos años de cárcel te esperan? Lo sé. Lo sabes. Lo sabes y no tienes nada de miedo. Y conmigo no eres tan amable como deberías. ¡Vete a la mierda! ¿Quieres esto? Ahora pagarás por todo, ¿entendido? Y por el asesinato. Y por la heroína. ¡Y siéntate! ¿Y qué será de ella? La situación es compleja. Además, el comisario se puso como una fiera. No sé ni qué aconsejar. Se necesitan conexiones. Eso resuelve todo. ¿Usted entiende que ella no tiene la culpa? Iremos hasta el final. Pero no todo depende de mí. Seamos realistas, Masha. Estoy dispuesta a renunciar a los honorarios que hemos acordado. Pero no voy a mentirle. No podemos proteger a Ania. Solo conseguir una sentencia reducida. Está bien, lo entiendo. Voy a pagar como lo prometí. Que no voy a permitir que la veas. Ella misma no quiere verte. Puedes venir al juicio. Allá la verás. No deberías interesarte tanto por Ania. No, está bien. Recuerdo que la querías proteger en la historia de Vladimir. No te metas en problemas, Andrei. Escucha. No es asunto tuyo. ¿Qué te pasa con Ania? Ella te atrae demasiado, ¿no? Teniendo una mujer viva, ¿piensas en Ania que se ha acostado con medio mundo? Cállate. Dámelo. Sabín, tranquilízate. Toma, toma. ¿Estás loco? ¿Tú qué quieres? Tranquilo, tranquilo. Tú lárgate. ¿Tú quieres esto? Devuelve la carpeta. ¡Calma! Tranquilo. ¿Está usted bien? ¡Loco! ¡Se te cayó la cachucha! ¿Tú qué miras? Ya deja de beber, Max. Necesito hablar contigo. Ay, no, no puede ser. Ay, ma. ¿Masha, tú por aquí? Oye, ¿qué quieres? ¿Quieres volver al buen camino? No te va a salir. ¿Sabes por qué? No tengo remordimientos. Y tu amiga me... me... traicionó. Y yo en respuesta... por eso... y por eso tú no puedes juzgarme. Y aún menos a ella. ¿Sabes por qué? Porque a ella la van a juzgar. Muy pronto. De ti necesitó solo la dirección de una persona. Dámelo. No. ¿De quién? Hola. Necesito ver a Batirov. Es urgente. Ajá. Vamos. Saltrás del trabajo más rápido que un corcho. Y los logros de tu padre y de tu suegro, difuntos ambos, no te van a ayudar. Montó una pelea en la comisaría. Korobov no te gusta. ¿Y por qué? ¿Por qué no te gusta? Porque él lleva el caso de Koroliova. Ah, lo sé, lo sé. Lo sé todo. ¿Por qué te importa Koroliova? ¿Natasha lo sabe? Dime si lo sabe. No se mete en eso. Solo quiero que ella esté bien. ¿Entiende? Ajá. Sé que no es asesina. Ya hablé con los forenses. Están 100% seguros de que la muerte de Egor fue el resultado de una sobredosis de drogas y lo del coche no es nada. Ambos sabemos cuál es la verdad. Ajá. ¿Usted tiene miedo de decírselo al padre del drogadicto? Claro. Es más fácil acusar a una chica. ¿De qué hablas? ¿De qué estás hablando? ¿Usted sabe perfectamente en dónde y con quién sacaba las drogas Egor en nuestro barrio? ¿Te has vuelto loco? Aunque lo sepas, guárdatelo para tú solo. Guardármelo. Es momento de que se sepa la verdad. Usted está encarcelando a una persona inocente por un crimen que no cometió. ¿Sabe en qué lugar queda después de eso? ¡Te mataré, mocoso! Una niña quiere verle. ¿Cómo que una niña? ¿Qué tan niña? Casi. Dice que es urgente. Ania le ha dado la dirección. Eso es lo que dice. Una niña. ¿Qué puede pasar? Que pase. Ven aquí. Ven, ven, ven. ¿Quieres beber algo? No. Tengo un bebé pequeño. No puedo. No, un bebé. Vete. Si no quieres tomar, no hay problema. Solo una pregunta. ¿Para qué Gordiev me ha enviado una mamita? No fue Gordiev. Vine sola. Interesante. ¿Y como para qué me está visitando una mamá? Para que ayude a mi amiga. Fuera de aquí. Si presentas verás una queja, verás consecuencias. Tú ya no trabajas más para la policía. En memoria de tu padre, voy a permitir que puedas renunciar por tu propia voluntad. Así que... ¡Fuera de aquí! Dimitri Konstantinovich. Así es, Andrei. ¿Quieres saber para qué? Adelante. Ya no puedo regresar a mi hijo. Yo tengo la culpa. Yo, esa chica no. Ya he tomado la decisión. pero ¿qué harás tú con ella? No lo sé. Debe ser más difícil para ti. Te diré una cosa. Las personas siempre tienen una opción. Tú decides lo que quieres hacer. No creas que el responsable de todo es Dios. Él está bastante ocupado. Buenas tardes. Que alguien me dé el expediente del caso 2345, por favor. Siento mucho pedirle ayuda, pero no sé quién más puede ayudar. ¿Ella te lo pidió? De verdad he sido yo. Qué estúpida eres. Si me hubieras dicho que ella te lo había pedido, me lo habría pensado. Ella no sabe nada. Claro, claro. Anja y yo estamos peleando. Ella seguramente no te ha contado nada. Estamos en guerra y tú pides que le ayude a la persona que ha cometido un crimen. ¿Cómo puede decir eso? Los drogadictos casi la violan y ella solo se defendía. No, no, no. No hay ninguna Anja en mi vida. ¿Para qué me necesita si ella ya no está aquí? Ahora hago todos mis negocios con su marido, su ex marido. Ahora, mamacita, fuera de aquí. O empezaré a gritar tan fuerte que perderás tu leche. ¡Fuera! Estoy tan orgulloso de ti, Andrush. Lo has hecho todo bien. ¿Dejarán ir a Anja? Ya lo han hecho. Zaharov lo ha conseguido. Es un buen tipo. Respeto a hombres así. He ido al ultrasonido. Y te respeto a ti porque no le deseas ningún mal. Podría desearlo, pero tengo miedo de perderte. Te he dicho que no voy a ninguna parte. Solo que renuncié a mi trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo se dice por mi propia voluntad? ¡Oh! ¡André! ¡André! Ania... soy yo. Fue André. Él lo arregló con Zaharov. Ellos hablaron. ¡Basta de eso! Ahora iré por él. Masha, no. Me alegro mucho de verte. ¿Y de la universidad te...? ¿Me expulsaron? Lo sé. No llores. Soy fuerte. Ya lo superaré. No. Es lo... No. 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 Gracias por ver el video.